Música Tenemos el placer de presentarnos en su tierra, aquí en Villa Rosario A ver, que se sienta el aplauso, se presentan los Funes Música Música En el cerro vengo bajando, camino y piedra Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acusa de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca, vida y porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, vida y porque me alejo Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino Música Y cuando debo quedarme en vida y me voy andando Y cuando debo quedarme en vida y me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida y me voy andando Y sin que nadie lo sepa, vida y me voy andando Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino 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 Ahora estamos listos ¿Qué será el para el carnaval? Cuando sueltan las cajas sin que me pidan quiero cantar Cuando sueltan las cajas sin que me pidan quiero cantar Es que voy queriéndote querer Me gustan con los ojitos que no se quieren compadecer Me gustan con los ojitos que no se quieren compadecer Al amor no lo haga llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Carnaval Toma mi corazón Golpealo como caja decir que ha muerto un pobre de amor Golpealo como caja decir que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré solo nombrándote? En la noche más noche dice el lucero que te hallaré En la noche más noche dice el lucero que te hallaré Al amor no lo haga llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal Muy buenas noches Buenas noches Villa de Rosario, buenas noches mi gente Un gusto para nosotros de volver a estar cantando En nuestra tierra, en nuestra gente En uno de los festivales más lindos y más grandes Que tiene la provincia de Córdoba Así que un gusto, bienvenidos Los hemos saludado con una hermosa zamba Piedra y Camino Zamba Carpera la Alejada Le vamos a ir adelantando a los bailarines Que se van a venir dos o tres chacareras seguidas como esta Como para que vayan calentando Mensajes de chacareras ¡Ay no la gustan! ¡A ver! Chacareras los mensajes de mi tierra santiagueña Aromada de tu saleprocita me lleva buena La grama que en la noche de conmigo enamorado Corazón y sentimiento que mi alma se ha escobinado Sos alegre y nostalquiosa Toda luna enamorada Con calor de bien color Te yendo y sentir y entregar ¿Cómo no cantarte? Hijo de alegría Fuego ponte a mí Sentir en el alma mía Yo le cuento al Dios lejano Que mi tierra entristecido Que devuelva el sentimiento del sol Y en la chacarera cuando más lejos se ha sido Tiene el brillo del lucero Tiene un misterio escondido Regadita de rocío Regadita de rocío Un récord cuando amanece Que se adientra y sale y brosa Dentro del pecho me crece ¿Cómo no cantarte? Hijo de alegría Fuego ponte a mí Sentir en el alma mía Bueno, ¿están pasando bien? Le avisamos a los bailarines Que después de esta cancioncita Se viene lo movido, ¿eh? Así que váyanse preparando Quiero darles un saludo a la gente de Luque Que encontré recién Que me pidió que les diera saludos Para Carlos y Claudia Para el amigo ahí De aquí arriba se ve Pocuch Para la gente de Córdoba Que los encontramos con un cartel De los fans recién Pero no, no los veo Se ven a ver asustados Allá están ahí arriba Un saludo, muchas gracias, ¿eh? Canción, entonces Nada tengo de ti Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres tan mía Eres mía hace tiempo Cuando el otoño Asomaba las puertas De mis calvinas De mis calvinas Te veía pasar Como una estrella Como una estrella Hecha toda de luces Pero tan lejos No hay que estar No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres Alma mía Alma mía Alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te duermes Y ahora que te duermes Con mi muerte Pregunto qué es la vida Sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues, también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu amor desechen llanto, te preguntan de por qué tardaste a canto, amor. ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo, amor fue mi sufrir siempre en silencio. Y es aún el morir cuando te pienso. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Música Yo sé que aunque lo niegues, también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz desechen llanto, pregúntan de por qué tardaste a canto, amor. Nada tengo de ti, nada tengo de ti. Nada tengo de ti, nada. Bueno. Desde el día a Juan. Espanya a mi alma. Perdathan Reyes Bueno, los bailarines, ¿están listos? Gatito y Chacarera desde ahora en más, ¿eh? Que llegamos al tramo que los vamos despidiendo, ¿eh? Que se venga ese gatito nomás. ¡Dentro! Pensar que toda mi sombra me va dejando, me va dejando. Camino detrás del viento como un olvido me va llevando. Me voy sin saber a dónde, a dónde el viento se esconde. Teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana, espanto de algún silbido. Porque yo tengo silencio, entristeciendo mis ojos. Pues sabes que en esta vida, se duerme poquito a poco. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis antojos. Aquella madre que andaba juntando estrellas para mi asombro. La tarde me dio descanso vivir la sed de mis años. En un juillito de cera, volaban mis ilusiones. Destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre. A veces ella es la luna que al sur. Lo desierto me aluna. Cuando le hablé de camino, se dijo adiós esa noche. Amor que fue solo arena, perdido quien sabe dónde. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. Amor que fue solo arena, perdido quien sabe dónde. Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia. Anduve por la querencia, detrás de lo fraternal. Allá en el algarro mal, que amor se me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos. Del rumbo de un peregrino, cantándome al final. Los alcanza de aquel lugar, que llevo por mí. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves. El trino de los orzales, el tiempo da su poder. El monte de nuestro es de hacer, cantor como nadie. El pancho recién negado, debajo de la enramada. Violinas también, guitarras y bongas van a sonar. La fiesta va a comenzar, el baño abogada. Volví para ver el sol, que sale de la ribera a bailar. Una chacarera, de nuevo junto al polón. Cantando de corazón, debajo de la brea. La luna que alumbra mar, el brillo de las estrellas. No se encuentra donde quiera, el cielo querré mirar. Yo sé que no hay otro igual, como el de mi tierra. Y todo lo que viví, a orilla del pico mayo. En mis ojos está grabado, un tiempo que fui feliz. Yo sé que no ha de morir, mi amor por el pago. El patio recién llegado, debajo de la enramada. Violinas también, guitarras y bongas van a sonar. La fiesta va a comenzar, el baño borrada. La fiesta va a comenzar, el baño borrada. La fiesta va a comenzar, el baño borrada. Soy el sé cantor, señores de profesión, Santiago. Tengo un corazón, amigo, y en la ballena de sueño. Y una garganta cantora para expresar lo que siento. De Chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los suelos Amo el olor, el equipaco del bistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque en mi sangre hay aroma de Santiago, de tu estero Los cantores santiagueños tocamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera En el corazón llevado se sirve de chacarera Soy ese cantor, señor, ese embajador santiagueño De piel morena y curtida por los infiernos del dedo Y un corazón con espina de los punales de Santiago Hoy cantor de cielo abierto, gorrión de muy bajo cuento Para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto, según jugar santiagueños No hacen falta diccionario ni libros de geografía Porque le canta el paisaje al hombre y a la salina Que santifica el cantor de toda la tierra Los cantores santiagueños tocamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera En el corazón llevado se sirve de chacarera Bueno, muchas gracias Nosotros los vamos despidiendo Porque debemos respetar a la gente que sigue A los otros artistas que son muchos Ustedes han venido a ver a los más grandes Ya van a llegar, no se desesperen No quiero irme sin antes agradecer A la gente de la comisión Que los ha dado este lugar Para brindarle nuestras canciones Sobre todo en este escenario Que es el mejor de todos para nosotros Ya que es de nuestra tierra Por eso estamos muy contentos Antes de irlos Les voy a presentar a los músicos que los acompañan A mi espalda Un músico profesional Mejor amigo El toca bajo, guitarra Es de la ciudad de Belville ¿Sí? César El aplauso para él Juan César Otro maestro Que ya muchos lo conocen Es el hombre encargado de la percusión Baterista También le hace los instrumentos de los vientos Andrés Carandino Fuerte el aplauso para él En primera guitarra Adrián Bombo Marcelo Segunda guitarra Y voz Roberto Primera voz Maximiliano Y quien les habla José Funes Somos los cinco Funes Muchísimas gracias Hasta otra oportunidad Buen año Espero que hayan pasado felices fiestas Y que tengan un buen 2017 Hasta la próxima Hasta la próxima Eso ahí va los manitos Ahí va Ahí va A ver esa manito Ahí me va gustando De sábado a la noche Me voy al pueblo a bailar La llevaré a mi negra Pa' que me siga el compa Con su pollera negra Cabello al viento Ella siempre da para hablar La llevaré en el brazo Pa' que los guasos Vayan sabiendo quién es El dueño de esos ojos Lo más hermoso de mi Suelo cordonero Ahora sí Y que se muere todo de mí Cuando mi negra bailes pa' mí Cuando de bien me suelta su pierna Que mi gobierno lo haga sufrir Mueva su pa' mí Mueva su bailar Muéstrale a mi negra Como hay que bailar Que el sábado a la noche Ya no hay retoche Sangría y grimo sin paz A ver esa mano Arriba, arriba, arriba Gracias Villa de Rosario Esa mano a la noche Me voy al pueblo a bailar Nadie baila a mi negra Pa' que me siga el compa Con su pollera negra Cabello al viento Ella siempre da para hablar La llevaré en el brazo Pa' que los guasos Vayan sabiendo quién es El dueño de esos ojos Lo más hermoso De mi suelo cordonero Y que reviente todo de envidia Cuando mi negra baile pa' mí Cuando de bien me suelta su pierna Que mi gobierno lo haga sufrir Mueva su pa' aquí Mueva su bailar Muéstrale a mi negra Como hay que bailar Que el sábado a la noche Me vuelve roche Sangría y grimo sin paz Y que reviente todo de envidia Cuando mi negra baile pa' mí Cuando de bien me suelta su pierna En el mismo diablo lo haga sufrir Muevasse pa' mi Cuando mi negra baile pa' mí Cuando de bien me suelta su pierna En el mismo diablo lo haga sufrir Mueva su bailar Muevasse pa' mí Esta noche es de fiesta, nadie se acuesta que el sol nos venga a buscar. Esta noche es de fiesta, nadie se acuesta que el sol nos venga a buscar. Gracias. Gracias. El aplauso, señoras y señores, para los Funes. ¡Familia de tradición de folclore! Hoy en el escenario, Enrique Manzotti. Qué lindo verlos a todos juntos, ¿eh? Haciendo este espectáculo, este show, que lo han preparado especialmente para esta noche. Le vamos a renovar el aplauso y le vamos a pedir otra. No los vamos a dejar ir muy fácil, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, muchachos! ¿Le regalamos algún temita clásico, puede ser? ¡Puede ser! ¡Arriba el aplauso para la despedida! ¡Los Funes! ¡Los Funes! ¡Los Funes! ¡Los Funes! sin saber en dónde estoy una tarde del ingenio salió tú eras el cuerpo de mi amada que mi río se llevó de mi amada 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 Cuando duerma en mi chalala Quiero que me lleve el sol Cuando duerma en mi chalala Quiero que me lleve el sol ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La coca y el alcohol se me acabó Ya no me importa la vida Dios me llevará con vos El cansancio y el dolor Vencido estoy hoy Espérame, china mía Que el vermejo me venció Río La... ¡Gracias! 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 Cuando duerma en dicha lana Quiero que me lleves vos Cuando duerma en dicha lana Quiero que me lleves vos ¡Oh! ¡Oh! Ahí están los fútbol, señores Todas las manos, todas, todas, todo este homenaje A aquellos cantores del alba Y no olvidar, los funes